Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre, les dices Que fue un error vivir conmigo y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A verme y no quererme, y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido Y como voy a ser para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo voy a vivir una esperanza todavía Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a ser para olvidarte Y como voy a ser para olvidarte Me has echado al olvido Ya, ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo voy a vivir una esperanza Todavía Me encantó ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube De The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí Por aquí Por aquí 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 No Allá